Bueno, son cuentos que empecé el año pasado, en octubre. Los hice para mis nenes, tengo dos hijos que están dentro del espectro autista. Y bueno, un día se me ocurrió hacerle un cuento para dormir a mi nene, le gustó. Y de ahí lo presentamos en la escuela de él, que me invitaron a la escuela para leerlo. Y me empezaron a decir para escribir cuentos. Y bueno, me fui animando, haciéndolos. Estuve averiguando con varias editoriales para empezar a trabajar. No encontraba editorial y bueno, me contacté con una imprenta de Chacabuco. Y se copó con la idea de empezar a imprimirlos. Los imprimimos y los empecé a comercializar. Y de ahí, bueno, el viernes tengo una presentación en Casa de la Cultura de la Ciudad de Chacabuco. Donde se presentarán los tres cuentos. Y el mes que viene voy a estar en una feria del libro en la provincia de Santa Fe. Bien, bueno, contame un poco más. ¿Cómo son los cuentos? ¿Vienen con dibujos adentro? ¿Cómo vienen adaptados para chicos con espectro autista o para todo? Hoy en la neurodiversidad. Las imágenes las desarrollé yo por una inteligencia artificial en el programa Bing de Microsoft. Y los fui diseñando. Son cuentos que cuentan con un texto en una de sus partes y en otra una imagen. Ya que los niños que están con varias neurodiversidades, sean autistas o demás, ellos tienen mayor comprensión visual en los chicos con discapacidad. Y también para chicos que no tengan discapacidad. Es una facilitación en el momento de leer los cuentos. Después el último que desarrollé, que es Pancho y la lluvia de estrellas, ese cuenta con un sistema de pictogramas y imprenta mayúscula para una mayor comprensión en la lectoescritura. Porque también facilita a chicos que les cueste la lectoescritura, como las dislexias y demás. Bien, bueno, dijiste que este viernes en la Casa de la Cultura en Chacabuco. ¿Vas a estar ahí? ¿En qué horario? A las 19.30 horas, en la ciudad de Chacabuco. ¿Y ahí se pueden adquirir los libros? Sí, sí, yo los vendo de manera particular. Quienes estén con ganas de tenerlos a los cuentos, me contactan a través de mis redes sociales y yo los vendo de manera particular. Y bueno, sí, voy a estar con la presentación. Supuestamente también va a haber un show musical. Y bueno, van a estar ahí los cuentos y demás. Bien, buenísimo. ¿Ya estás trabajando en más libros, más historias? Sí, estoy trabajando en una novela con mi hijo, que él es el que está atrás de todo, que es Francesco, tiene ocho años y tiene autismo. Y bueno, y también otros cuentos más estoy desarrollando. Y bueno, me facilita mucho también que estoy estudiando profesora de educación especial. Así que para tener una mayor facilidad a la hora de estar con los chicos con diversas capacidades como motricios o intelectuales. Bien, bueno, Trinidad, quienes quieran saber más, conocer de tus libros, comunicarse, contactarse para adquirirlos y demás, redes sociales, un contacto. Sí, a través de mi Facebook, Trinidad Rusconi, o mi Instagram, Trinidad Rusconi, guión bajo, se pueden contactar y yo los estoy mandando a varias partes del país. Gracias. 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 Gracias.